Tengo miedo de quererte Mamora te estoy queriendo No después vaya a perderte Y yo me quedé sufriendo Yo estoy loco por tus besos Por tu divina hermosura Pero es que no me convenzo Si me quieres con locura Mi amor entero te he dado No quiero contigo Porque estoy enamorado Y de ti no convencido Por tu amor yo me desvelo Y solo sueño contigo Y mucho le pido al cielo Que seas sincera conmigo Que nunca, nunca me beses Que siempre estés a mi lado Que me ames hasta la muerte Como yo siempre te he amado Mi amor entero te he dado Y tengo miedo contigo Porque estoy enamorado Y de ti no convencido ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.